Hola a todas, buenos días, madre mía. Yo soy Marucia López, soy mexicana, y voy a compartir con ustedes un poco de la situación de violencia contra defensoras y activistas de derechos humanos en mi parte del mundo, en América Latina, que como ustedes podrán ver, no es tan distinta de lo que pasa en estas latitudes. Ella es Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, una compañera hace muy poco tiempo asesinada en mi país. En 2012 encontró el cuerpo de su hija desaparecida en una fosa clandestina en Tamaulipas. Superando el dolor y la rabia, Miriam, además de luchar por su propia hija, fundó una organización que ayuda a otras familias a encontrar a sus seres queridos en un estado del norte de la República, donde se registran los más altos índices de desaparición y desaparición forzada. Miriam fue asesinada un 10 de mayo, día de la madre en mi país, en México. Un grupo de hombres armados entró a su casa y le disparó. Además de Miriam, otras 16 padres y madres de personas desaparecidas han sido asesinadas en su búsqueda de justicia. Ella es Berta Zúñiga, a lo mejor la reconocen, ha estado en el Estado Español en distintas ocasiones, y su nombre quizá le sonará conocido, porque se trata de la reconocida y querida Berta Cáceres, que fue asesinada por hombres armados en su casa, a pesar de que contaba con medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su hija, Berta Zúñiga, no sólo ha encabezado junto a sus hermanas la exigencia de justicia para que el crimen de su madre no quede impune. Ella, además, ahora se ha convertido en la nueva coordinadora del COPIN, esta organización feminista, ambientalista, antirracista, antipatriarcal, que tanto nos ha enseñado en todo el mundo cómo se debe defender el territorio. Ella, Bertita, como le dicen de cariño, el pasado 30 de junio fue atacada por hombres armados con machete, quienes la amenazaron y la persiguieron en uno de los lugares donde estaba viajando. Aparte de Berta Cáceres, otras 10 personas de su organización han sido asesinadas en Honduras. ¿Qué significa vivir en América Latina? Bueno, Miriam, Berta y todas las mujeres que deciden valientemente salir y luchar por ellas, por sus familias, por sus comunidades, están actualmente bajo ataque. Estamos hablando de la región más violenta y desigual de todo el mundo. Estamos hablando de una zona devastada por décadas de neoliberalismo colonial, por décadas de tratados de libre comercio como los que quieren imponer en el Estado español, que ha generado una crisis de violaciones de derechos humanos sin precedentes en la historia democrática de la región. Estamos hablando de una crisis que no es casual, que tiene que ver con cómo las empresas extractivas transnacionales, los cárteles de la droga, las jerarquías religiosas, han secuestrado las instituciones, han secuestrado los Estados, junto con otros muchos poderes fácticos, para imponer sus intereses privados, usando para ello el autoritarismo, la militarización, la corrupción y la impunidad. Actualmente, los movimientos sociales de mi región son un obstáculo para los intereses de estos intereses privados. Criminalizar, amenazar, asesinar a quienes defienden los derechos humanos constituye una política de Estado, una política que además es fomentada o cuando menos tolerada por los llamados países del norte que finalmente se están beneficiando de la reducción del espacio democrático en todo el mundo. Como siempre, las mujeres llevamos la peor parte. En una región que tiene los índices más altos de feminicidio, la violencia y la discriminación contra las mujeres está sosteniendo esta estructura política y económica de dominación. Por lo tanto, en mi región y lamentablemente en todo el mundo, reprimir a las mujeres que alzan la voz se ha convertido en un imperativo para lograr perpetuar este sistema. Como pueden ver aquí, entre 2012 y 2016, 42 compañeras defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en México, en Honduras, en Guatemala y en El Salvador. No se trata de un número. Ahí pueden ver sus nombres. Hablamos de compañeras de lucha. Hablamos de compañeras, algunas de ellas amigas cercanas. Hablamos de voces que eran imprescindibles para poder lograr el cambio que todas necesitamos. La mayoría fueron atacadas por defender su territorio de la depredación y el saqueo de las empresas extractivas, algunas de estas empresas de capital español. Fueron atacadas por luchar por un mundo libre de violencia y discriminación contra las mujeres. Fueron atacadas por defender la diversidad y los derechos de la diversidad sexual. Pero muchas de ellas, además, sufrieron agresiones que están directamente relacionadas con su condición de género. Fueron víctimas de violencia sexual. Se amenazó a sus hijos e hijas. En medio de políticas de ataques que las criminalizaban, como juicios en su contra, detenciones arbitrarias, recibieron toda clase de insultos machistas y otras formas de discriminación que hicieron imposible su acceso a la justicia. Pero además, y esto es muy importante entenderlo, muchas de ellas no tuvieron el apoyo necesario o incluso fueron agredidas dentro de sus propias familias y algunas de ellas dentro de sus propios movimientos sociales. ¿Qué podemos hacer ante esta realidad? Primero que nada, y eso para mí es un motivo de esperanza, reconocer que defensoras somos todas. Somos todas las que estamos aquí. Defensoras son ustedes por venir este día y acompañarnos por luchar cada día por sus sueños y por la justicia. Defensoras son las mujeres que ponen un alto a sus maltratadores, las maestras que exigen una educación pública, gratuita y laica, las camareras de piso que demandan un mejor salario, las periodistas que sacan a la luz pública las redes de complicidad entre la policía y el crimen organizado, todas las mujeres que ponen el cuerpo y sacan la voz para lograr un cambio de raíz. Por ello, es responsabilidad de todas y de todos defender a las defensoras. ¿Cómo hacerlo? Hay muchas formas y yo las convoco, nos convoco, a que lo hagamos de manera cada día más activa, a que celebremos las luchas individuales y colectivas de las mujeres por la libertad y la igualdad. No pongamos atención a las defensoras solo cuando están en riesgo, no las voltemos a ver solo cuando han sido asesinadas. Celebremos siempre todo lo que nos han entregado y todo lo que han aportado al mundo. Apoyemos las redes y las estrategias propias de las defensoras, las maneras en que las activistas se están protegiendo a sí mismas. En América Latina tenemos muchos ejemplos, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, la Red Latinoamericana de Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, las Comunidades en Resistencia, las Guardias Indígenas de los Pueblos Originarios y muchas otras iniciativas que hay que conocer y apoyar. Busquemos juntas formas de prevenir la violencia contra las defensoras y las causas que originan esta violencia. No podemos seguir reaccionando caso por caso, vez por vez, persona por persona. Como en los ejemplos que les enseñé, detrás de un rostro que vemos de una defensora agredida, hay toda una organización o toda una comunidad en riesgo y es importante que volteemos a ver los riesgos colectivos y que aportemos también soluciones preventivas a la violencia. Necesitamos sin duda hermanar nuestras luchas, hacer realidad lo que aquí, en esta Universidad de Podemos, se ha nombrado tantas veces como la solidaridad internacionalista. Porque una asamblea de barrio en Palma de Mallorca que lucha contra la depredación turística combate finalmente las mismas dinámicas de poder que están destruyendo los territorios en América Latina. Construyamos territorios liberados. No hay mejor protección contra la violencia que un territorio que está libre de minería, que está libre de transgénicos, que está libre de racismo. Construyamos finalmente y de una vez por todas territorios que pongan la vida en el centro, el cuidado de la vida en el centro. Por el bien de toda la humanidad, defendamos a las defensoras. Muchas gracias. Aplausos.